Una novena son nueve días de oración, pero ¿por qué tienen que ser nueve y no menos o más? Excelente pregunta, pues esto tiene un origen bíblico. ¿Ustedes saben cuántos días pasaron de la ascensión de Cristo al cielo y de la venida del Espíritu Santo? Exacto, diez días. Pero ellos se prepararon nueve días para recibir en plenitud al Espíritu Santo. Entonces, la novena de las novenas es la que se reza nueve días antes del Pentecostés. Ahora, también el número nueve significa que algo está incompleto. Si ustedes se acuerdan de la parábola de las noventa y nueve ovejas, donde una se fue y se fue de pari, y el pastor tuvo que ir por ella, etcétera, etcétera, y punchis punchis, y tuvieron una fiesta. Bueno, pues también rezamos para recibir en plenitud todas las gracias, todos los dones para celebrar una fiesta dentro de la iglesia. Entonces, rezamos y después hacemos party.